Arrancó el nuevo pico y placa en Bogotá, medida que busca mejorar la movilidad de la ciudad y reducir los índices de contaminación. Yuli Pulgarín, buenas tardes, ¿cómo transcurre la jornada? Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues esta primera jornada con el nuevo cambio de pico y placa en Bogotá ha transcurrido en su mayoría de manera muy positiva. Yo a esta hora me encuentro en la avenida Carrera 30 con calle 53, que como ustedes pueden ver a esta hora, el tráfico fluye de manera bastante normal. Al fondo ustedes podrán evidenciar uno de los 16 puestos de control que fueron instalados en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de imponer unas sanciones pedagógicas a todos los ciudadanos que no cumplan con esta medida, para que puedan conocer y saber claramente cómo funciona este nuevo cambio en el pico y placa. Es importante recordar que hoy, 10 de enero, solo pueden circular los vehículos cuya placa termine en los números 6, 7, 8, 9 y 0, y que a partir del 17 de enero quienes no cumplen con esta medida tendrán que pagar una multa por un valor de 522 mil 900 pesos. Comenzó a funcionar la nueva restricción del pico y placa en Bogotá, una medida que ha sido cuestionada por muchos por falta de claridad. No han explicado muy bien cómo es que se maneja este tema del pico y placa nuevo. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, entonces pues hay mucha confusión en toda la ciudadanía. La Secretaría de Movilidad ubicó desde muy temprano 16 puestos de control en toda la ciudad para implementar estrategias pedagógicas que permitan que los conductores entiendan mejor la nueva medida. Una semana de pedagogía, de imposición de comparendos pedagógicos que va desde el día de hoy hasta el 16 inclusive, pues es importante que hagamos acatamiento de la misma. Recordemos que el comparendo pedagógico tiene la obligación de hacer un curso. El decreto 003 de 2023 expedido por la Alcaldía de Bogotá indica que con la nueva rotación del pico y placa se realizará una revisión periódica y si es necesario algún cambio, se anunciará 10 días antes de que comience a aplicar.